y señoras y señores gracias por continuar con nosotros vamos a nuestra primera entrevista del día de hoy tenemos con nosotros a josé horacio rodríguez diputado del distrito nacional por el partido opción democrática aquí en nuestros estudios muy buenos días josé horacio buenos días es un gran gusto iniciar este miércoles aquí en matinal compartiendo con ustedes bienvenido josé horacio un placer que estés con nosotros josé horacio hay varios temas importantes en el congreso y luego de la convocatoria de la legislatura extraordinaria pues su expectativa inicial de que algunas cosas se fueran a resolver pero ahora no estamos tan seguros porque primero hay una discusión respecto a si algunos de estos proyectos van a tener que ser simplemente reintroducidos durante la legislatura ordinaria y por otro lado parece que proyectos tan importantes como los que tocan el ámbito electoral no tienen un nivel de consenso para que realmente pasen desde tu perspectiva cómo está la agenda del congreso para esta legislatura extraordinaria bueno sin duda que la agenda está muy copada hay muchos proyectos pendientes que quedaron de la legislatura anterior pero como tú mencionabas muchos de ellos tienen que ser reintroducidos porque la constitución no habla común muy popularmente se dice que el presidente extendió la legislatura pero técnicamente lo que se hizo fue una convocatoria a una nueva legislatura extraordinaria entonces todos los proyectos que el pasado 12 de enero el jueves pasado a las 12 de la noche ya completaban dos legislaturas automáticamente perimen no se les extiende su vida por una convocatoria a una legislatura extraordinaria y de los importantes controversiales y trascendentes mediáticamente cuáles están en esa lista de premios hay principalmente dos el de el proyecto de fideicomiso público que había sido aprobado el día antes de que terminara la legislatura en la cámara de diputados con modificaciones al texto que ya se había aprobado en el senado entonces llegó al senado el mismo día que la legislatura premia el senado no tuvo tiempo de aprobarlo y también el proyecto de ley de reforma del régimen electoral ese también perimió y llegó a la cámara unos diez días antes de que la legislatura concluyera y no había tiempo de darle salida porque la una reforma al régimen electoral requiere de amplios consensos de todos los sectores políticos y lo que aprobó el senado lamentablemente no significó un paso de avance lo que aprobó el senado descuartizó las atribuciones que tiene la junta central electoral para poder ejercer sus facultades de árbitro y eso es va en desmedro del proceso democrático uno tiene que tener un árbitro con las facultades necesarias para poder hacer su función de árbitro y se incluyeron algunos artículos que en esa reforma buscan que el árbitro responda a los intereses partidarios cuando debe ser un tercero imparcial con facultades suficientes para poder regular el proceso entonces cuáles serían los proyectos que se conocerían de importancia en esta legislatura si esos dos por ejemplo si pero independientemente de que todavía estamos yendo muchos legisladores diciendo que sí que se van a pasar esos proyectos en esta legislatura yo le digo lo que dicen aquí bueno lo que tengo se van a reintroducir porque se pueden depositar y la próxima sesión para la cual estamos convocados los diputados es el próximo 25 de enero me parece que eso es miércoles de la semana reintroducirse en la extraordinaria si se reintroduciría en la extraordinaria ahora pero esos proyectos ya tienen vida durante dos legislaturas y para fines de esta legislatura extraordinaria no cuenta para que se le compute el plazo de prevención de los proyectos porque se reintroduciría ahora quiere decir que estos proyectos tendrían vigencia para ser conocidos hasta el 12 de enero del 2024 por lo tanto no habría esa misma premura que se tenía y yo pienso que sobre todo un proyecto de régimen electoral eso tiene que llevarse al paso eso no se puede aprobar a la carrera bueno lo que pasa es que la prisa venía por el tema de que tenemos un proceso electoral encima ya esta altura a mediados de año arranca la precampaña claro el contexto de las primarias desde tu perspectiva entonces no habrá modificación en la ley de régimen electoral o de partidos mira para este proceso electoral nosotros desearíamos que no podemos modificarla con los procesos encima claro nosotros desearíamos que la haya y como tú dices tiene que hacerse pronto ahora no quiere decir que se tiene que hacer antes del 27 de febrero porque el proyecto no muere concluida esta legislatura extraordinaria que termina el 15 de febrero ahí hay temas importantísimos en esa reforma por lo que nosotros abogamos y que quedaron fuera de lo que aprobó el senado empezando por bajar los topes de gastos de campaña nosotros no podemos seguir acudiendo a procesos electorales donde se gasta sin límite todo el dinero del mundo para ganar una elección porque eso afecta a la calidad de la democracia no terminan llegando a las posiciones selectivas las personas con mejores condiciones con mejores propuestas con mejores discursos e ideas para hacer un buen trabajo no terminan llegando quienes más dinero tiene y no necesariamente quienes más dinero tienen son quienes tienen la mejor posibilidad de hacer un mejor trabajo pero son los que tuvieron la posibilidad de darse a conocer mejor de apabullar con el dinero no se siente intimidado cuando compite con candidatos y lo decenas y decenas de millones de pesos para competir eso no es justo eso aleja las posibilidades que tiene el pueblo llano de ser elegido a un cargo público y de aportar con las condiciones que tienen el dinero sería solamente a nivel público o a nivel interno de los partidos cuando se trata del asunto del voto preferencial en ambos casos eso aplica para el preferencial también se usa eso que un can una persona apabulla al otro dentro de su propio partido pero en la competencia hay un límite establecido en la ley de partidos para el proceso interno en los partidos y hay un límite establecido en la ley de régimen electoral ya para el proceso abierto de cara a mayo entonces en la circuncisión número uno los topes permiten que un candidato a diputado un aspirante a diputado entre la pre campaña y la campaña pueda gastar legalmente más de 50 millones de pesos y eso es absurdo cómo se reúne cómo se recauda 50 millones de pesos de dónde sale esa cifra luego quien gana luego de haber gastado esa cantidad de dinero los intereses de quién va a representar los intereses de quién por los intereses de quién va a velar será por los intereses del pueblo dominicano que le eligió por los intereses de quienes le financiaron esa campaña que muchas veces viene financiada del propio dinero de la corrupción de fuentes de dinero que se extraen de las arcas del estado dominicano para favorecer candidatos que el estado quiere ahí preservar y mantener para qué hablar del crimen organizado ni hablar del crimen organizado del narcotráfico en esta actual legislatura tenemos un diputado preso en miami y varios acusados y varios que están en proceso de investigación por precisamente vínculos con el crimen organizado y por qué se hace tan fácil ganar a esta gente sin ni siquiera conocer uno cuáles fueron sus propuestas en campaña cuáles fueron sus las ideas que se comprometieron a defender luego en su ejercicio qué desempeño tienen entonces eso es porque se ha hecho muy fácil para la gente con mucho dinero ganar elecciones y eso tiene que ser una de las prioridades de esa reforma del régimen electoral y no se reflejó como una prioridad en lo que aprobó el senado de la república en el mes de diciembre por eso ahora que nosotros vamos retomar ese proyecto en la cámara diputada eso tiene que estar central no solamente bajar los topes sino establecer sanciones fuertes que incluyen incluso la inhabilitación de las candidaturas a aquellos candidatos que se excedan en los topes pero viéndonos desde el punto de vista de la real política y tomando en cuenta los intereses de los partidos en este tema parecería que concentrarse en discutir un tema como éste sencillamente puede obstaculizar que se puedan facilitar otros tipos de puntos en este proyecto pero al final los partidos parecen tener una posición muy firme la inmensa mayoría de ellos de que se mantengan los topes como están vale la pena con el poco tiempo que tiene concentrarse en esa discusión cuando hay aspectos que impactan el proceso y que si por ejemplo no se deciden ahora sencillamente no estarán para el proceso electoral sí pero nosotros tenemos que pensar en nuestro sistema electoral y cuáles son esas deudas pendientes cuáles son esas reformas pendientes para mejorar la calidad de los procesos democráticos pasa por ahí pasa por el tema de la fiscalización de los recursos pasa por el tema del establecimiento de sanciones aprobar una ley para como está este proyecto que pasó que por suerte perimió que lo que plantea es que se le quita la facultad de establecer medidas cautelares a la junta central electoral se le obliga a la junta central electoral a tener que establecer audiencia pública cada vez que los partidos políticos se lo soliciten o sea lo que se le hace es quitarle atribuciones y pesos y ponerlo a merced de los partidos políticos a quienes la junta tiene que regular y no al revés no son los partidos que que tienen que regular a la junta central electoral es por el contrario la junta le toca esa facultad de regular el ejercicio de los partidos políticos como mecanismo como vehículo que tiene la ciudadanía para ejercer su derecho fundamental a la participación política diputado ayer el señor presidente de la república junto con su equipo económico justificó todos los préstamos que le ha aprobado el congreso que de hecho no le ha rechazado ninguno y dijo que todos los préstamos que han estado haciendo han sido justificados contrario a los de otros gobiernos que no han sido justificados bueno cada gobierno justificará sus propios préstamos y sus propios endeudamientos este hará lo propio pero lo cierto es que este partido en el poder tenía un discurso siendo oposición de fuertes rechazo al endeudamiento y ahora se ha olvidado ese discurso y ha multiplicado con creces los niveles de endeudamiento que que sostenía el país y son preocupantes por la salud económica del país recordemos que un préstamos estamos hablando de impuestos a futuro lo que hoy estamos tomando prestados son impuestos que vamos a recaudar en el futuro y que en lugar de poderlo invertir en el futuro en servicios públicos de calidad para garantizar derechos humanos lo que se está haciendo se va a terminar invirtiendo en el futuro esos préstamos esos impuestos que recodemos para pagar esa deuda entonces cómo vamos a poder financiar los gastos del futuro por eso es que es peligroso este nivel de endeudamiento y sobre todo aún más cuando el congreso ha venido aprobando de manera indiscriminada estos préstamos pero no está fiscalizando su ejecución en el congreso no se está haciendo un ejercicio para vigilar y ese ha sido mi recuerdo constante le aprueban todos los préstamos pero no no investigan a dónde va el fondo en su fondo para nada y luego no se comprueba así para lo que se contrató se ejecutó se cumplió en los en las condiciones que esos esos contratos establecían entonces ese ha sido mi reclamo permanente durante estos dos años casi tres ya en la cámara de diputados es irresponsable seguir sometiendo a este endeudamiento al país cuando nosotros como congreso lo aprobamos porque al final quien suscribe el préstamo no del congreso es el ejecutivo el congreso simplemente le da el visto bueno aprueba el contrato que el gobierno que el ejecutivo firmó y se aprueba y se aprueba y se aprueba y luego no se vigila no se fiscaliza no se supervisa cómo se ejecuta esos fondos entonces esa es una de mis principales críticas nosotros necesitamos un congreso que fiscalice más bueno pero las capacidades de fiscalización están dadas en la constitución parecería que sencillamente no hay voluntad política de que nunca se usen esas herramientas no la hay y por eso yo abogo siempre por un congreso más equilibrado que puede hacer contrapeso al ejecutivo y lo vivimos ahora con el ejemplo de la aprobación del contrato de fideicomiso para el desarrollo de pedernales porque ahí vimos como desde sociedad civil se alertaba de que en los en los terrenos que el estado estaba aportando al fideicomiso había millones de metros cuadrados de áreas protegidas que no podían ser aportados a ese patrimonio porque tienen que ser preservadas y no pueden ser desarrolladas y y desde sociedad civil se hace ese reclamo y el congreso iba mira a aprobar ese ese contrato sin ni siquiera investigar y yo fui a la comisión a decir vamos a contratar agrimensores para verificar si esta denuncia es cierta nosotros no podemos aprobar un contrato que incluya seis millones de metros cuadrados dentro de áreas protegidas no 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 ya aquí el ejecutivo está asegurando que ahí no hay y yo bueno pero hay un reclamo de organizaciones que tienen autoridad en la materia que se han dedicado toda una trayectoria y a lo largo de muchos años a preservar este patrimonio y hacer investigación científica por la preservación de esos ecosistemas porque lo vamos a ignorar porque el ejecutivo no diga una cosa nosotros somos un poder del estado distinto que tiene que ejercer un rol de contrapeso y que no simplemente lo que nos diga el ejecutivo darlo por válido vamos a hacer nuestro trabajo de contrapeso ah no no se quiso pero qué pasa que en cada una de las comisiones en el pleno de la cámara de diputados el partido en gobierno tiene mayoría o sea usted cree que el partido oficial ha impuesto en cada uno tanto en la cámara de diputados como en el senado de la república ha impuesto su mayoría para la aprobación de todos estos préstamos así lo ha hecho y es triste porque un legislador si bien en verdad debe apoyar si es del partido de gobierno es válido que apoye su gobierno y las políticas que su gobierno implementa no quiere decir que por eso deja de ser y reconocerse como un ente independiente frente al ejecutivo siendo miembro del poder legislativo y que aún quiera apoyar las medidas que su gobierno quiere implementar debe ejercer ese rol de contrapeso debe investigar debe contrastar no debe cerrarse los ojos y ser simplemente un sello gomígrafo porque sea su partido que esté en el gobierno sobre todo cuando se le está llamando la atención y reclamando sobre un tema entonces esto pasa en muchas áreas y mi reclamo es ese vamos a votar con inteligencia por lo dominicano en el 2024 vamos a elegir un congreso que sea capaz de fiscalizar de hacer contrapeso aquellas iniciativas buenas que vengan del gobierno vamos a apoyarlas aquellas que tengan que ser investigadas y contrastadas aquellas que no cumplan con los estándares a favor del interés nacional bueno pues vamos a frenarla no vamos a aprobarle todo lo que el presidente quiera si vamos a aprobar aquello que beneficia el país pero aquello que pongan entre dicho otras leyes otros derechos colectivos el patrimonio público bueno pues vamos para eso estamos para eso está el congreso para vigilar observar y frenar cuando eso ocurra jose horacio nos queda poco tiempo pero no quiero que dejemos de tratar la reciente decisión que aparentemente se va a empezar a implementar en dajabón respecto a una carnetización que la gobernación de ese municipio o de esa provincia está promoviendo respecto a ciudadanos haitianos que hacen trabajo agrícola en esa provincia esta parecería ser una reedición del carnet de habitantes fronterizos que la misma dirección de migración intentó implementar hace un tiempo y que tuvieron que darle hacia atrás cuál es tu opinión sobre ese mecanismo y no sé si en el congreso se ha discutido algo con relación a este tema que sin duda sigue siendo uno de gran preocupación a nivel nacional yo creo que uno de los principales desafíos que tiene la república dominicana es precisamente la regulación del problema migratorio y esa regulación se tiene que dar sobre la base del cumplimiento de nuestras leyes nacionales nosotros tenemos una ley general de migración del año 2005 que no se cumple y yo lo denunciaba y por denunciarlo de manera responsable fui objeto de una campaña sucia y de manipulación donde se dijo cosas que yo nunca dije la ley general de migración establece sanciones para aquellos empresarios del sector agrícola del sector construcción y de cualquier otro sector del país que contraten mano de obra irregular con multas yo no conozco la primera persona que haya sido sancionada por emplear o contratar empleados de mano de obra irregular la ley general de migración pero aquí el 80-20 no lo cumple nadie y no lo puede cumplir nadie conversa con cualquier ingeniero de la construcción conversa con cualquier empresario agrícola y te dice ellos te confiesan que se les hace imposible bueno pues entonces hay que establecer las sanciones perdón, establecer no, las sanciones están establecidas por ley, hay que aplicar esas sanciones entonces lo que se quiere es decir que vamos a construir un muro y bueno, por decir esto, a mí me hicieron una campaña granísima pero esa es la realidad y en base a esa realidad tenemos que entonces ver cuál es la respuesta que desde el Estado vamos a dar mientras usted deporte un nacional extranjero en la mañana y en la tarde está de vuelta en territorio dominicano y tú le preguntas cómo podiste volver ah no, pude dar 5 o 6 mil pesos y tal, de regreso no en la frontera, aquí en la capital ¿de qué sirve tener un muro? ¿de qué sirve esa inversión multimillonaria? entonces aquí hay que... ¿de qué yo estoy hablando? de combatir la corrupción que hay en la frontera de combatir la mafia que hay que comienzan los consulados por ahí comienza esa mafia aquí y que me lo desmientan las autoridades del gobierno se le dan cuotas diarias a los consulados que hay 6 consulados en Haití y en un día otorgan 2 mil visas cada consulado estamos hablando de 12 mil visas diarias ¿12 mil visas diarias? bueno, le otorgan cuotas que pueden entregar de 2 mil y en un día las agotan multiplica eso por 6 consulados estamos hablando de 12 mil visas diarias entonces aquí se quiere tener un manejo populista del tema que es irresponsable y mi crítica no es a la República Dominicana yo defiendo esta patria mi crítica es a las autoridades que mal gobiernan este país y que manejan ese tema de manera populista para ganar aplausos y votos del público pero dejando el problema intacto e igual ¿cuáles son entonces las acciones concretas que tú crees que se deberían estar dando? aquí hay que combatir el tráfico sanciones ejemplares ¿el muro no busca una solución a eso? yo particularmente creo que el muro no es una solución a los problemas migratorios en la República Dominicana ni en ningún país del mundo veamos lo que está pasando en los Estados Unidos una inversión de cientos y miles de millones de dólares en un muro a lo largo de esos miles de kilómetros y yo conozco en el mes de diciembre de mi circunscripción en el trabajo político que hago en el territorio tres familias que tienen familiares dominicanos que han cruzado esa frontera sur de los Estados Unidos con el muro enorme que hay bueno, tú quieres un muro mayor Laura que el que tenemos de 500 kilómetros entre la República Dominicana y Puerto Rico ¿cuántos kilómetros que hay ahí? varios cientos de kilómetros el canal de la Mona el canal de la Mona es un muro fuerte con tiburón incluido y cientos de kilómetros de largo y aguas muy profundas y peligrosas y se cruza claro, no quiere decir que nosotros no vamos a implementar las medidas que tengamos que implementar para contener esa migración irregular pero el mayor muro es el muro ético y moral que nosotros tenemos que implementar para los sentinelas de la frontera para los patriotas que deben cuidar esa frontera que lo que están es haciendo negocio y yo no conozco el primer sancionado de ese negocio y el negocio comienza con los consulados continúa en la frontera y sigue de allá para acá y a esa mafia no se está enfrentando bueno, pero los testimonios que se oyen vamos a escuchar a los sacerdotes jesuitas que trabajan en Dajabón tú que mencionabas el caso de Dajabón que te dicen cómo se da esa mafia cómo con 2 mil pesos, 3 mil pesos, 5 mil pesos dependiendo a dónde que vaya si solamente a la frontera no, está más caro ya o si viene no, hasta 10 mil pesos 12 y 14 ya aquí te dicen no, tú puedes traer al nacional extranjero de Haití que tú quieras por 10 mil pesos lo tiene aquí no importa quién sea y te lo traen entonces o sea es complejo el tema y nosotros tenemos que comenzar a establecer sanciones y régimen de consecuencia a quienes violan nuestra ley por eso yo digo el cumplimiento de el enseriamiento de la política migratoria es el tema principal que tenemos que abordar pero además también tenemos que reconocer que que nosotros tenemos que tener un diagnóstico como país de cuál es la necesidad que tiene la República Dominicana de mano de obra extranjera pero un diagnóstico serio porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo y por eso también se me quiso llevar a la guillotina nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y hay sectores que requieren de esa mano de obra ah bueno pero nosotros tenemos que saber cómo país cuánto es para poder hacer una gestión responsable de la migración nosotros tenemos que saber ok si el campo no puede funcionar con 80-20 cuál es la necesidad real del campo para producir de los productores agrícolas yo no sé cuál es esa necesidad pero el Estado sí lo puede saber para eso hay un Instituto Nacional de las Migraciones que se creó son 15 mil trabajadores agrícolas que se necesitan son 20 mil 25 mil 30 mil yo no sé cuántos son entonces cuántos están regularizados para poder suplir esa necesidad para poder a partir de ahí entonces iniciar procesos de deportaciones en cumplimiento de nuestra ley que no afecten a esos sectores también y en el caso por ejemplo de los consulados dominicanos porque los consules están facultados para otorgar visas ahora ¿qué usted piensa? ¿se están entregando la visa más como negocio de los propios consules o del gobierno que otra cosa? ¿más como negocio? esos son premios políticos que se dan esos consulados son premios políticos a quien se fajó a quien invirtió a quien puso dinero en la campaña y eso no debe seguir siendo así nuestro país merece mejor los chismes ruedan ¿verdad? y uno no debe venir a televisión a replicarlos pero sí uno oye si quitamos los chismes nos quedamos casi sin que hablar uno oye ¿verdad? las historias de un consul designado de Mao que en tres meses se construyó una casa que vale 25 millones de pesos y no tenía que caerse muerto o sea esos son chismes que se oyen y uno dice bueno por eso tiene que investigarse porque si eso se está hablando porque eso no se investiga el rumor público ¿entiendes? el rumor público el famoso rumor público entonces y de esto tienen conocimiento las autoridades de cancillería del ejecutivo José Horacio gracias por hablar con nosotros ahora yo quiero no quiero dejar esa nota negativa yo creo que es posible yo creo que sí se puede regular de manera más eficiente de manera más seria no es verdad que todos los dominicanos son corruptos no es verdad que todos los dominicanos van a esas posiciones a buscar dinero pero requiere compromiso político voluntad política que de eso en ese tema parece no haber mucho pero nada mantengámonos optimistas y ojalá y ojalá y ojalá y avances señores pedimos a José Horacio Rodríguez diputado del distrito nacional por el partido opción democrática no hablamos del partido pero lo dejamos para una próxima pues yo espero volver para contar todo lo que estamos haciendo en opción democrática para hacer un crecimiento y ofrecerle a la república dominicana una alternativa política en la que pueda creer queda pendiente para tu próxima visita despedimos a José Horacio señores vamos a una pausa enseguida volvemos a José Horacio ¡Gracias!